¿Me proporcionas tu nombre, por favor? Mi nombre es Brianda Rachid Domínguez Medellín. ¿Representan alguna actividad cristiana o alguna agrupación? Venimos de la iglesia Vida Nueva de Mante, estamos presentando unas obras y también unos títeres en donde estamos presentando lo que es el amor de Dios, para que las personas lo puedan conocer. ¿Cada cuándo hacen este tipo de actividades? Salimos esporádicamente, algunas veces por mes, en diferentes lugares de la ciudad. ¿Y la respuesta que obtienen de los niños, de la gente adulta, cuál ha sido? Ha sido muy buena porque nos damos cuenta que realmente la gente necesita conocer el amor de Dios y cuando se los presentamos, ellos acceden, hay algunos que no, hay algunos que sí, pero la mayoría siempre ha sido respuestas muy favorables. ¿Cuántos jóvenes participan en este tipo de actividades? Aproximadamente entre 15, 20 más o menos jóvenes, entre jóvenes y adultos también. ¿Salen a alguna otra parte de la ciudad o a otros lugares? Sí, en las diferentes colonias que hay aquí en Ciudad Mante, incluso también fuera de la ciudad. ¿Van a otros municipios? Congregaciones, se puede decir, se tiene planeado. Bien, pero radica totalmente todo en el municipio de Mante. Sí, aquí en Ciudad Mante, sí. ¿Algún mensaje en especial que quieras dar? Pues, este, que cuando vean así obras, verdad, los invitamos a que puedan ver, a que puedan conocer lo que Dios tiene preparado para ustedes, este, que Dios quiere hacer grandes cosas en sus vidas aquí en Ciudad Mante y ese es nuestro objetivo, sí, establecer el amor de Dios aquí en Ciudad Mante para que toda la gente lo pueda conocer y pueda ver las grandes cosas que Dios tiene preparados para cada una de ellas. Bien, agradecemos la atención, linda, muy amable. Gracias. Me dio unas pellizcadas, pero lo peor fue cuando mi mamá se enteró de lo que hice. Me dio unas santas nalgadas y me obligó a devolverle los plumones y me privó a salir a jugar por dos semanas. Ay, Pepe. A ver, chicos, ¿ustedes creen que lo que hizo Pepe estuvo bien? ¿Lo ves? Nadie me quiere. Pepe. Pepe, creo que el que no quiera a nadie eres tú. Mira, lo que hiciste estuvo muy mal. No me importa. Lucy se merece eso y mucho más. Así aprenderá a no ser tan egoísta. Ay, creo que te estás equivocando, Pepe. Y la verdad, qué feo que pienses así. ¿Te imaginas cómo debe estar Lucy después de lo mal que te aportaste con ella? Me parece, Pepe, que deberías tomar una actitud de perdón para con Lucy. Mi loco. Ella tuvo la culpa y ahora que se aguante. Mira, Pepe. Pedir perdón no cuesta nada. Es más, piénsalo. Y después nos vemos. Adiós. ¿Qué quieres? ¿Qué quieres? Ah, ya sé. Vienes a buscar la revancha. Bueno, pues vente, vente. Tengo muchas pellizcadas y deschongadas para ti. No, Pepe. No quiero pelear contigo. ¿Y entonces? ¿Para qué me llamabas? Fui un poco egoísta en lo que voy a prestarte mis plumones. Por eso te traigo toda mi lapicera con colores, plumones, de todo para que puedas pintar y dibujar. Pero... pero yo... Eso sí, devuélvemela para que yo pueda llevármelos a la escuela. Lucy, pero yo no puedo. Yo... yo... No llores, Pepe. Ya pasó. Perdóname, Lucy. Lo que te hice no estuvo bien.